Muy buenos días gente, le tenemos un Megane 2 Parte trasera así, hace un ruido en la ruta así, como que zumba Y acá le encontramos el problema Miren el juego que tiene la rueda Cómo se mueve para los costados, no sé si se logra ver Miren el juego que tiene Ahí se llegan hasta el juego que tiene Miren el ruido que hace Está engranado el rulemán, sí, trasero Así que bueno, vamos a pasar a sacar la rueda Y vamos a sacar la mordaza Y bueno, vamos a ir a comprar un rulemán Bueno, ahí tenemos sacado el Comas La rueda Ahora vamos a pasar a sacar los de la mordaza Que es este Y el de abajo Que tiene para una Thor 18 Ahí tenemos sacados, sí Los dos Thor Sacamos la mordaza Bueno Le quería mostrar, sí Miren el juego que tiene Vamos a probar a girar de vuelta Para que escuchen el ruido que hace Está fundidísimo, sí Así que bueno Vamos a sacar acá con una tuba 30 Así que bueno Acuérdense Siempre Si van a cambiar este rulemán Pónganle con ABS, sí Porque este trae ABS Si Si le ponen sin ABS No va a andar O le va a saltar la luz De la ABS ahí adentro, sí En el tablero Miren como ya Al trabajar tan de costado Como Tocaba acá la cubierta Así que Bueno Gente Ahora vamos a sacar el seguro Este Que tiene acá Sí Ahí saqué Y vamos a llevar a la prensa Para sacar este Sí Porque yo todavía prensa no tengo Así que Sé que es nuevo el rulemán Pero Capaz que sea Un rulemán económico Por eso Se le habrá fundido Así que bueno gente Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compartan Que eso me va a ayudar mucho Y bueno Nos vemos en el próximo video Ah Otra cosa El armado es todo lo mismo Por eso Por ahí se me complica a veces Por el tema del armado Para grabar y todo Es la misma Lo mismo es el armado El mismo método Así que Nada Eso no me alegría decir Así que bueno Nos vemos